¡Suscríbete al canal! ...sumamente interesantes que atraviesan especialmente la historia reciente, que tiene que ver con la acumulación financiera en pocas manos, que tiene que ver con la concentración económica. Y concentración económica significa que unos pocos tengan mucho y que entonces ese mucho que acumula en esos pocos es extraído, saqueado a la mayoría del pueblo. Pero a todo el pueblo menos ellos, ¿no? Menos el sector concentrado. Y por eso estuvimos hablando, voy a repetir algo del viernes pasado, ¿no? Pero que tiene que ver con que el endeudamiento externo que hizo el gobierno de Macri se parece mucho a lo que siempre se ha enseñado en... Bueno, nosotros, los peronistas, hemos enseñado en los cursos de Historia y de Economía, obviamente los ortodoxos, los conservadores, los radicales no lo enseñan eso, pero nosotros sí lo enseñamos, que es la estatización de deuda privada que hizo Cavallo en el año 82, en el momento en el cual las empresas del grupo Macri se multiplicaron por siete, al tiempo que la deuda externa también se multiplicó por siete. Y la fórmula se repitió, es decir, durante el gobierno de Macri, la deuda externa argentina en moneda extranjera aumentó en un poquito más de 100.000 millones de dólares y la cantidad de plata de argentinos en el exterior en guaridas fiscales aumentó en cuanto, en cerca de 100.000 millones de dólares. Es decir, el endeudamiento externo que tenemos que pagar el conjunto de los argentinos significó concentración de riqueza en pocas manos. Entonces, ya que tenemos este gran problema, que es la concentración de riqueza, vamos a atender a un asunto que viene desestabilizando la organización económica, monetaria, financiera, de la economía, desde justamente de aquel momento, ¿no? Desde un golpe económico que se hizo en el año 1975 con Zin y Martínez de Oz, que se dio en llamar Rodrigazo porque justo Celestino Rodrigo era el ministro de Economía. No estoy diciendo que Celestino Rodrigo fuera bueno o malo, pero el golpe económico lo hicieron Martínez de Oz y Zin. Y, digamos, que tiene que ver con haber generado, creado desde aquel momento, una espiral inflacionaria que terminó incluso en una hiperinflación durante el gobierno de Alfonsín y al principio del gobierno de Menem. Pero en donde los grupos concentrados encontraron su mecanismo para saquear más fácil al conjunto del pueblo. Y estamos hablando, entre otros, de los formadores de precios. Los formadores de precios que, como dice Feletti, entre oferentes y comercializadores de alimentos no hay más que 30 empresas. Y entonces son unos pocos los que van inflando los precios. Nosotros lo hemos conversado innumerables veces, ¿no? Que los sectores concentrados son los que, en un extremo de la cadena, imponen precios hacia la baja en la compra de abastecimiento de insumos, oficiando de acopiadores. Entonces le pagan poco a los pequeños productores. Y en el otro extremo de la cadena, inflan los precios que pagamos todos, además de que muchos de esos también son intermediarios exportadores y manejan divisas que necesita el conjunto de la sociedad argentina. Ahora, estos formadores de precios, que, obviamente, si tiran hacia la baja sus costos y tiran hacia arriba los precios de venta, ¿qué es lo que están haciendo? Concentración económica. Están quedándose con una tajada que les corresponde a los productores, con una tajada que les corresponde al conjunto del pueblo que va y compra en el almacén lo que necesita para poder comer, limpiar su departamento y bañarse y lavarse los dientes. Entonces, nosotros hemos recibido la noticia de que luego de algunos meses en los cuales la inflación tendía hacia la baja, tenemos la noticia de que la inflación de septiembre está en el 3,5%. Había bajado, había estado por debajo del 3% en los meses anteriores. En este momento tenemos un acumulado de 37%. Entonces, frente a este escenario y conociendo ya por experiencias anteriores, que lo acabamos de recordar, cuando se hizo un golpe económico en el año 1975, cuando tantas veces se generaron golpes devaluatorios y golpes inflacionarios, los que se enriquecen son los sectores concentrados. Siempre ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hoy me mandaron un afiche, un comunicado a través de Infobae, que decía, no queremos que nos controlen los precios. Ahora, si no controlamos los precios, ¿qué significa? ¿Qué significa libertad para los sectores concentrados? Libertad para los sectores concentrados significa darles libertad para que ejerzan abuso de su posición dominante y, por lo tanto, que nos saqueen con mayor facilidad. En este momento, entonces, frente a este escenario que resulta con tendencia adversa en cuanto a los índices de precios que, por supuesto, deterioran el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, lo que hay que hacer precisamente para empezar a recuperar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones es, como lo venimos anticipando desde hace muchos programas, es controlar, lograr controlar, dominar, estabilizar, calmar el alza de precios. Es decir, bajar la inflación para que los aumentos de salarios y jubilaciones puedan recuperarse, es decir, estar por encima de la inflación. La expectativa, naturalmente, sería que, si los precios permanecen constantes y aumenta el poder adquisitivo, eso se traduce en un aumento al consumo. Y ahí es donde Roberto Felletti, el actual secretario de Comercio Interior de la Nación Argentina, dice, lo que tenemos que conseguir es que los empresarios ganen por cantidad, no por precios. Y la cuenta es muy simple. Si vos tenés un margen de ganancia del 40% y vendiste dos unidades, es menos que si tenés un margen de ganancia del 20% y vendiste dos millones de unidades. Lo dije llevando al extremo para que se comprenda. Entonces, esa es la política. Y es la política de demanda, la política de consumo. Perón lo explicó muy bien cuando puso en marcha el primer plan quinquenal en 1946. Es decir, cuando aumenta el poder adquisitivo de la clase trabajadora, se aumenta la demanda verdadera, la demanda genuina, que es el verdadero motor de la economía que tracciona a la producción que a su vez genera empleo. Entonces, eso es lo que hay que conseguir. Y por eso, el acuerdo de precios, dice Felletti, es el puntapié para restablecer el equilibrio social. Además, se genera una expectativa de que haya un auge de consumo por fin de año, por las fiestas y demás. Y tomando en consideración que tenemos un 40% de capacidad ociosa producto de los cuatro años de destrucción durante el gobierno del Macri, más el tiempo que tuvimos las restricciones en la circulación por la pandemia del coronavirus. Entonces, es posible muy fácilmente incrementar cantidades y entonces no precios. Entonces, lo que procede a hacer Roberto Felletti a través de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación es un acuerdo de precios con empresas para conseguir que la cantidad de productos que están en Precios Cuidados, que hoy es 670, pase a más de 1200. Es decir, prácticamente duplicar la cantidad de productos que tienen acuerdos con el Estado en una especie, bueno, digo especie, pero es efectivamente un congelamiento de precios retroactivo al primero de octubre por 90 días, es decir, hasta el 7 de enero. De esta forma, de esta forma se conseguiría no sólo cortar con el incremento inflacionario, sino permitir esto que surge como un plan inmejorable, que es que los empresarios ganen por cantidad y no por precios, porque de esa forma ganamos todos. Y un dato muy interesante, más en este momento, previo al 17 de octubre, porque tiene que ver con Perón, que la ley de abastecimiento la aplicó Perón en 1974 y faculta al Estado Nacional a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando se considere necesario. Y también le permite al Estado Nacional aplicar sanciones, suspender comercios y realizar procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial. Es decir, puede intervenir a las empresas para obligarlas a abastecer los puntos de venta, para que no haya lo que algunas veces ocurrió en épocas de Alfonsín, durante el gobierno Alfonsín, donde hubo control de precios y de pronto había desabastecimientos, en los puntos de venta oficiales y aparecían los productos en el mercado negro, volviendo a gatillar una hiperinflación que no se pudo controlar nunca más. Entonces, con estas medidas, la expectativa es que se consiga controlar el abuso de posición dominante a través de un Estado presente, o sea, un Estado peronista. Siempre, como siempre, nuestro querido compañero Julián Denaro tan claro y vamos a tirarnos un poco de flores nosotros, entre nosotros mismos. Detectamos acá en el programa, hace un tiempito, que había toda una movida para llevarse puesto al Banco Central y después vemos que otros compañeros, otros colegas comunicadores, también se dieron cuenta de que algo estaba pasando con eso y empezaron, en consonancia con lo que nos contaba Julián las semanas pasadas, a explicarnos de qué se trataba esta cuestión. Y yo quería preguntarle a Julián, digo, en cualquier otro sistema, en cualquier otro escenario, el descenso de la demanda haría bajar los precios también, ¿no? Entonces los consumidores se agrupan, se organizan, dicen, no vamos a comprar tomate hasta que baje el tomate y resulta, bueno, los vendedores y los productores, no sé si los productores, pero por lo menos los intermediarios del tomate, se explotan las manos y dicen, ¡ah, sí que no vas a comprar tomate! ¡Pum! A exportar. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Que la disminución del consumo interno no genera la caída de los precios, sino que genera mayores excedentes exportables a precios internacionales. Entonces lo que necesitamos es ese Estado, ese Estado que cada vez que nos quiere proteger, salen, por supuesto, los propios afectados en sus intereses, que quieren vender el tomate a un japonés y no, que le puede cobrar en dólares y no a un argentino, pero el problema también es que salen nuestros, los que tendrían que darse cuenta, que son los beneficiarios de esas medidas, salen a hablar de la falta de libertad y así, ¿quién va a querer producir? Flaco, si yo van a producir para mandarlo afuera, ¿a mí qué me interesa? Yo quiero comer yo, después de la que sobra, sí. ¿Esto es así, Julián? ¿Esto pasa cuando no disminuye los precios a pesar de que baja el consumo? Sí, por eso siempre recordamos, Adrián, muy oportuno tu comentario, porque nosotros siempre recordamos, por un lado que cuando Perón nacionalizó el Banco Central y también el comercio exterior, se obtuvo una financiación que fue imprescindible para financiar en el primer plan quinquenal, que a través de 76.000 obras llevó a la Argentina al pleno empleo, y además consiguió financiar desarrollo. Esto ocurrió en 1946, la nacionalización del Banco Central y la nacionalización del comercio exterior a través del IAPI. En 1947 se crea el Plan Siderúrgico Argentino, con Somisa. En 1948, el astillero Río Santiago, que es el padre de la industria naval argentina, la Marina Marcante Nacional. En 1949 se crea Aerolíneas Argentina. Mirá toda la plata que puede ser utilizada para nuestra industrialización, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y para el bienestar de los argentinos. Entonces, no podemos permitir que la plata se la queden unos pocos, como vos decías, Adrián, y, digamos, en épocas más recientes, por ejemplo, durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, y ahora de Alberto Fernández, las herramientas que tenemos a mano tienen que ver con las retenciones a las exportaciones y también con los cupos de exportación para que ocurra lo que vos citabas anteriormente, que primero tenemos que comer los argentinos. Y entonces el saldo que queda luego de que comemos los argentinos es el saldo exportable, ¿no? Sí, quiero aclarar una cosa con respecto a esta cuestión del excedente de la producción. Los que... Y esto es una reivindicación a los compatriotas del antiplano, que son los que nos dan de comer todos los días, ¿no? Como la lechuga, los tomates, todos esos son de los pequeños agricultores que cuando llegan a la mesa son los que tenemos que agradecer de que podemos tener ese alimento. Hay algunas cuestiones que no son exportables y que tienen que ver con el plato de los argentinos, ¿no? Y ya que estamos a pocos días y horas del otro nuevo 17 de octubre, el peronismo, que se nutrió de la doctrina social de la iglesia, que implicaba la solidaridad entre hermanos y hablaba de la felicidad, no podía tolerar el hambre. Me acuerdo que cuando empecé a militar había rescatado una consigna que decía el hambre no se tolera, la dignidad no se negocia, algo así era. Y me parece que el pueblo argentino está en ese momento. Y si la economía no está al servicio del pueblo, como decía Perón, está al servicio de los monopolios y las corporaciones. Por lo cual, un gobierno peronista que se digne de tal tiene que hacer que la manguera que se va para afuera, que es lo que hablamos con Lyssen, la fuga de divisas, no es más que la evasión de impuestos y retraer al pueblo argentino el ahorro que él hace. Entonces, creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Perón es emularlo. es imitar lo que él hizo en obras y como decía, mejor que decir es hacer mejor que prometer y realizar.